Ay, wey, quiero ir al bioma nuevo este, el que, a ver, vamos a dejar que cargue un poco, que se vea el agua, porque vean, puedo ver todo el mierdero este, animales flotando ahí, por lo que, lo que, todo bien, uy, las olas, creo que las configure la última vez que estaba haciendo el tutorial de cómo instalar estas madres, y ahí, se le pude, a tu madre, a la bestia, a la madre, casi me muero, casi me muero, ya casi estoy muerto, a la bestia, esa explosión y el humo, no, qué pedo, a ver, a ver, a ver, hacha, hacha, hermano, haciéndome 360, haciéndome un 360 este, wey, ay, te puedo empujar y todo, wey, creo que lo voy a poner para que se desaparezca menos rápido, a ver, primero, primero, vamos a, a configurar el oleaje, porque como que no sé, no está bien, no está bien que se vea así tanto, duración de físicas, océano, mira, escala horizontal, y recuerdo que esto, o por ahí, así, 100 menos 80 está bien, pues, despejado, velocidad, velocidad leve, no, como que se mueve mucho, así, normal, y altura, pues que sí, que sí, tenga altura, porque, quiero que haya un poquito, pues, detalle, esto sí, no sé, probablemente sí esté mejor, por lo del bitrate, pero lo voy a poner en uno, así que se vea bien, y se ve padre también, pues, no, no, no hay tanto problema, aunque sí, a lo mejor aquí en el lado de los reflejos, por el bitrate, va a ser un poquito problema, pero pues no, no creo que pase mucho, bueno, a ver, mi casa, ya no me acuerdo ni en dónde estaba, estaba por algún lado de la, de la, ah, pues yo dejé, ahí, güey, güey, hay una bruja ahí, todo, güey, qué pedo, ah, 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 no tengo cama todavía, está por allá, yo creo, mi casa, tiene que estar por acá, fuerzas, porque yo, limpié una zona ahí de, limpié una zona ahí de, a ver, me gustaría que la tercera persona sirviera mejor, no, parece que mientras voy corriendo no se puede, ah, ya me acordé que me alejé un montón por este río, bueno, pues de todos modos no tienen ni nada, era un pinche hoyo mi casa, pues, o sea, no eran, aunque, bueno, ya le había avanzado un poco lo de la luna, pero pues no pasa nada, a ver, parece, parece esto como si fuera un vacío, ¿no?, parece como si aquí fuera la grieta y me fuera a caer, si brinco, pues todavía agua, no sé, 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 ¿saben qué mod nos haría falta aquí?, el, este que es como de parkour, que te deja, vengase a nadar, cabrón, si me quieren matar, cabrón, mira, está saliendo el solo, bueno, vamos a volver a la primera persona, a ver si encuentro ese lugar, porque creo que hice un cofre y guardé basura, vengue, 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 el cielo que he pasado, el lanza se ve, vengue, que pedo, no sé, le digo que este, este, ay, vengue, la madre del, del, de los shaders, se ve perro, o sea, si está algo bien, pues, la neta, voy a intentar buscar ese cofre y me voy a volver a abrir de aquí, pues, va a ser lo mejor, yo creo, y aquí se están rompiendo cosas, probablemente aquí era donde estaba mi casa, probablemente, me gusta eso de que las físicas están activadas, no, ahorita no, gracias padre, te lo agradezco, un saludo, ¿Dónde está mi casa por ahí? Fuck, creo que mejor me voy derechito para donde va a estar mi casa, para donde me voy a sentar y ya, para que le pierdo tiempo buscando ese cofre, ¿A qué le pierdo tiempo, padre? Casi no me gusta ponerme en un lugar donde, donde hay, como quemar, no me gusta mucho, me gusta, me gusta más un lugar como montañoso, así que, que haya dos, enormes, boobies, de montañas gigantes alrededor de mí, pero por ejemplo, para allá está montañoso, ya tengo, háblame otra vez, chichis, también logran nada como comida, es lo único que tengo, no tengo mucho, bueno pues, tengo, tengo recursos, tengo recursos para, para irme un rato, y ya tengo un chingo de piedra, pero como les digo, estuve, estuve escarbando una escalera para abajo, estuve escarbando machine, para hacer una mina, pues, la mina, así artificial, bien, y si miné, si miné un rato, así, no me acuerdo si lo streameé o no, pero si estuve minando, si no lo streameé, estuve minando fuera de cámara, o, o streameé, no, creo que está en el último capítulo, porque ya no he jugado, la última vez que jugué fue cuando streameé, o sea, que tiene que estar ahí, tiene que haber visto todo lo que, lo que miné un rato, a ver, para empezar, este bioma de aquí, yo me acuerdo de él, pues, no, me acuerdo que pasé por aquí, pues, entonces, probablemente agarré mucha roca de esa, porque como que es arcilla, y creo que la puedo cambiar de color, no estoy 100% seguro, pero creo que eso es, si es así, pues, arcilla, creo esta madre, hay un palo de esa madre, mire, luego, aparte aquí hay una mina, mira, hay como que una mina aquí, probablemente me podría poner aquí un rato, y podría escarbar, lo más si se puede esta mina, y luego, pero me gustaría, espero hacer otro tipo de comida, que me duele más, ah, es que son los corazones, que me están bajando, se está recuperando mi mono, por eso le da hambre, ya no le debería dar hambre tan seguido al güey, vean, eso es lo que les digo, lo del agua, como que dependiendo de los bloques, que tenga como por debajo, cambia poquito de color, ven, que aquí es como verdoso, no sé, se ve bien perro, pues, o sea, si tú haces un nivel más bajo, así vas diluyendo un poco el nivel del mar, así, haciéndolo como por capas, no sé si me explico, pues, como por capitas, pues, y se va a ir haciendo la tonalidad de este color, pues, si no se va a ver tan abruptamente de color verde, de una, pues, tan rápido, necesitaría perro como para, como para hacer un poco ahí, no sé, voy a tener un poquillo con, con lo de los shaders, ya ser yo que sé, una playa ahí de Cancún, yo que sé, pues, porque el agua más o menos así es de ese color verde, bueno, pues, tener mi casa por aquí en la montaña no me disgusta para nada, entonces, yo creo que por aquí va a estar mi casa, y aparte ya está más o menos aplanado el terreno, entonces, yo creo que este va a ser el punto exacto, vamos a romper esta bola de árboles, con lo de las físicas, ahorita las voy a desactivar las físicas, porque si no voy a leer madres construyendo la casa, pero eso, nada más que pues, si está a gusto la meta para tumbar árboles, está, a la mierda, a la mierda, wey, tenía que pasarlo, ¿no? claro, a ver, ok, ay, Diosito santo, Diosito santo, a ver, a ver, tengo que, tener mis putos audífonos puestos, si no, nunca voy a escuchar qué es lo que viene por mí, a ver, no manches, wey, todo lo que perdí ahí, así son varias horas, wey, de progreso, maldita sea, maldita sea, quiero llorar, me gustaría llorar un poquito, hombre, hermano, a ver, probablemente la montaña esté en esa dirección, pero, no sé, wey, o sea, lo estoy diciendo nada más porque, miré que el mar ya estaba renderizado desde aquel lado, pero, a ver, mira, por ahí se ve un poquito de, de lo de color anaranjado, esperemos que esté ahí, porque no, me daría un montón de, ¿qué perro está aquí, no? como este, este lago de aquí, ¿no? mira, se ve bien raro todo este pedo, guacho, guacho, what the fuck, ¿es eso? ¿qué podría ser eso? Tailón, ¿qué rollo, qué rollo, ¿cómo estás, papi? ¿qué andamos? Acabamos de morir, wey, de una forma, humillante, mira, parece que sí es la montaña, es la misma montaña, voy a encontrar al puto zombie ahí otra vez, y, me lo voy a acabar, wey, me lo voy a comer al puto, de matar de esa manera, tan humillante, bueno, probablemente no, porque ya me está dando un montón de hambre, ¿es que es tan difícil o qué? es normal, ¿por qué me da tanta hambre tan rápido? Tentar llegar lo más rápido posible, lo bien es todo, está ahí es todo, ¿de dónde eres, papi? ojalá sea esta montaña, ojalá sea esta montaña, ojalá, si no, no, estaba, estaba buscando mi lugar donde voy a hacer la casa, pero, me caí, wey, por un, por una grietita que había por ahí, y caí exactamente lo suficiente para que me dejara, ouch, para que me dejara, ¿sabes por el pueblo, papi? para que me dejara medio corazón de vida, wey, y sobreviví, y empecé a subir, y en lo que empecé a subir, me cayó un zombie, wey, de la nada, y pues no lo escuché, porque no tenía los audífonos puestos, por eso me los acabo de poner, ese fue, eso fue lo que pasó básicamente, estoy volviendo ahorita otra vez, al lugar de, espero que sea el lugar en donde fallecí, parece que sí, porque está este, este tope así como de tierrite, con esos árboles, entonces parece que sí, nada más que voy a intentar bajar con cuidado, wey, porque si no voy a dar madre otra vez, mira, básicamente esta es la grieta en la que caí yo creo, pero voy a buscarla exactamente por donde caí, sí, mira, tiene que ser aquí a huevo, wey, entonces yo caí por, palo aquí tirado, a ver, a ver, se ve bien raro el fuego, bueno, no se ocupo, no se ocupo, no se ocupo, no se ocupo, no se ocupo así al máximo, ok, mira, yo creo que caí por aquí, y ahí están mis cosas, wey, es que esta perspectiva, está bien rarísima, loco, ahí está mi pico, ahí está, están, están hasta mis huesos, vamos a ver, ok, 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 quémate, quédate, ok, 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 me viene de pelos porque hay físicas Y entonces quité un bloque Y se cayeron varios, ¿sabes? Ok, genial A ver si no se cayeron más cosas por acá Bueno, tengo toda mi mierda Tengo toda mi mierda Con razón me salió un zombie de aquí Hermano A ver, a ver Herramientas No me pueden pegar desde ahí No, no Me da miedo que me haga daño esto Me da un montón de mierda Tal vez debería de quitar un poco lo de las físicas O creo que le debería de dar como Como cosas de que Si hay como muchos bloques alrededor del bloque No, que no se caigan Hay algo así Hay algo así en la configuración de físicas En lo del colapso, pero Límite de colapso de bloques Es que esto, güey A ver En ciclos vamos a ponerle que Tengo unos 5 ciclos Soltar elementos A ver Vamos a ponerle que no colapse Bloques por ahora Es que me da miedo Porque parecería Que te va a hacer daño Lo que te caiga, güey Realmente debería Hacerme daño, güey A ver Si hubiera un mod Que ajustara eso Yo lo pondría La verdad O sea, si va a haber físicas Que haya físicas Bien O sea, que me hagan daño Y todo ¿Sí me explico, güey? Eso estaría bien Pues, o sea, que si me cae mierda En la cabeza Obviamente en la vida real Me va a hacer daño, güey Entonces Eso sí estaría bien Yo la verdad Sí lo pondría Vamos a hacer una Una subidita aquí, güey Para que esté como que más seguro Este pedo A ver Vamos a ver aquí Y ahorita voy a empezar A explorar esa madre Nada más quiero dejar De perdida medio He hecho lo de la Lo de la Lo de la casa Ya ocupo tener un lugar Donde caerme muerto Así Así, así 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 Y por aquí voy a hacer Un poquito bajada Así, mira Así Ya no se ve tan mal ¿Sabes? Y tapo un poquito aquí Así Ya se puede bajar por ahí Mira Algo bien Ya no me lastimo nunca Jamás en la vida Ok Se va a hacer de noche, güey Lo bueno que tengo la sandía Yo había matado ovejas Pero No, no tengo nada Lo debía haber dejado en el cofre aquel Uy Ya se hizo de noche Está bien fuerte el ruido Y voy a poner un poquito de música ahí Porque Si no luego me cago A ver Tengo antorchas, ¿no? Sí tengo antorchas Vamos a rodear un poquito Todo lo que es Lo de arriba Para que no aparezca Basura pues aquí Para que no aparezcan monstruos Y eso Solo eso Uy, güey Puse dos, ¿no? No Un poco por aquí Un poco por allá Un poco por acá Por acá Ya Una por aquí 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 Otra ahí 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 va, ahí va Qué pedo ¿Por qué se movió así? Se movió medio raro Mi mono Como si se hubiera espantado Con algo Sí se ve No se ve tan mal Como que la luz de la luna Así Así pensaron En que En estos shaders Que la luna Sí provee Un poco de luz En la vida real Tú también si sales En realidad Es un foco enorme La luna En un lugar muy oscuro Un foco gigante Pero hay otros shaders, güey En los que Así estar totalmente Negro Oscuras Estaba horrible Listo Listo Más o menos Ya casi está todo listo Ok Aquí puedo volverme a morir Si Mi persona Tuviera la oportunidad Porque soy muy de caerme En todos lados Entonces Voy a poner una Antorchita aquí Para que no parezca basura Ah mira Estaba tapado No me podía morir Es que no miraba También está muy De ver Bueno Sí Otra antorcha Aquí Yo creo que ya no aparece Nada por aquí Mira Hay algo allá Parece que se está quemando El bosque por allá Bueno pues Quiero ver Todo lo que ofrece Este mod Entonces Lo de las físicas Porque también Tiene que ver Como lo del Lo del humo Tiene que ver todo eso El agua también Como que se diluye También No sé Como que se consume Cosas así Entonces Quiero ver todo eso Vamos a tragar Listo Yo también Ahorita lo vamos a ver Padre Ahorita lo vamos a ver A ver Nada más Vamos a empezar Con lo básico Que es La mesa de crafteo Luego un cofre Eso es madera Vamos a hacer varios cofres Ok Ahí está Voy a ponerlos Por aquí Todos esparcidos Ok Está por acá Ahí está Un poquito Yo apenas sé hacer un barco Yo no sé hacer nada Antes Me acuerdo Antes de hacer tutoriales De Minecraft De De cómo hacer Una bañera en Minecraft Estaba curado Está un poco simétrico Tiene otra bajada Que quiero tapar Después Ya que se haga de día Antes de hacer Cositas así Bien básicas No creas que yo soy Un Un jugador Acá De Técnico Minecraft técnico Nada que ver Claro Pues vamos a Guardar Todo lo que es Madera Aquí Palos de madera Ajá Todo lo que es Piedra por acá Todo esto se va a hacer Un desastre después Entonces Espero que no se haga Mucho desastre Mmm Carbón Tengo algo Uy El carbón Me acuerdo Que en el otro cofre Que dejé perdido Dejé un montón De carbón Fuck Bueno pues Antorches hasta acá Pico aquí Hachas aquí Lo que es de construcción A ver Todo esto va a ser Como basura Pues todo lo que es Tierra O derivado de la tierra Y yo ahí Esto me lo voy a llevar Porque lo ocupo a huevo Conejo Pez Lobo Arenisco Bueno la arena Lo voy a poner acá Porque Luego mismo Tengo cosas que derivan De la arena Carne Basura Esto lo podría hacer El salmón Yo digo que lo voy a hacer Piedra Ay wey Acá Vamos a hacer Unos Hornos Dos hornitos Dos mini hornitos Mini hornitos Mi alegría A ver Con tres Nomás Dos Eh What Salmón asado ¿Cómo que ya está asado? Ah ¿Cuándo? ¿Cuándo los aquí asado? Qué raro eso Bueno pues Voy a aplanar Un poquito Por aquí O O O O tal vez No tenga que aplanar Un poquito Por aquí Tal vez solo aplano Esto de aquí Y hago una escalera Para no planar Todo ¿Sabes? O sea ya me Me nivelo Me nivelo con el Me nivelo con el Entorno Antes hacía eso Wey De aplanar Todo Todo Dejar todo plano Ya Ya eso es historia Pues Ahora me 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 ¿Cómo se dice? Como que me mezclo Wey ¿Sabes? Con el entorno Todo esto de acá Si lo voy a dejar sacado Ya me voy a mezclar Con esta parte de acá Aquí Hasta aquí No más Y aquí voy a hacer la casa Wey Va a Normalmente hago las casas Así bien gigantes Wey Entonces Va a ser Haz de cuenta Una mansión Va a ser una mansión Esta madre Entonces Ahorita me estoy imaginando Que esto va a ser como No sé Tal vez una Entrada trasera Porque como ya Empecé a construir aquí Pero lo que va a ser La casa principal Pues yo creo que va a estar aquí En el punto más alto Por aquí En esta parte de aquí Porque esta parte de aquí Es como la que tiene La mejor vista Wey Entonces Incluso Incluso Me vaya a ser un poquito Más arriba Para poder ver Para poder ver todo Bien Wey Porque acá Lo que hay acá Es todo mal Wey Todo esto de acá Es todo mal Lo único malo De esta madre Es que No me deja ver A más de 32 chunks Según yo Renderizado Ah no 20 chunks 32 chunks Pero si me subo A 32 chunks Creo que ya me bajo Wey O sea Ya me bajo A Me bajo De andar a 100 frames Creo que me bajo A andar hasta 40 frames O sea Una barbaridad Pero Pero hay otra cosita Muy curiosa Que me gusta mucho Es que si yo Desactivo al menos Los shaders Puedo subir los chunks Hasta como 300 o algo así Y me va a seguir yendo De perlas pues En mi Va a ir así A 200 frames Una barbaridad pues Pero como los shaders Como me limitan Machina eso wey Del Nvidium Y del Sodium No se wey Es como Otro mod pues Que me deja Renderizar todo al máximo Pacha wey Esto es lo que decía Al principio Desde que empecé Es el streamer Cuando empieza A amanecer Se ve Todo este pedo Bien perrón Otro pedo Ok Entonces Hasta aquí Va a ser esto De aquí Y Va a ser algún Tipo de escaderitas Para subir por acá Y era hasta aquí Probablemente Deberían aprovechar Las noches Para ir a minar No voy a mentir Y aprovechar Lo que es el día Para construir Pero me gustaría Construir con herramientas Mejores Porque ahorita Como ves Estoy Estoy Usando Piedra asquerosa Entonces Un poquito mal eso Estoy fallando Un poco Ahí no voy a mentir Vamos a poner Unas antorchitas Aquí Porque como van a desaparecer Estas de acá Pero bueno Pues de todos modos Ahorita Nomás quito este pedacito De aquí Voy a ir a minar Un poco Bueno voy a explorar En donde tengo La bajada esa Que acabo de hacer La voy a marcar Así bien Le voy a hacer Una capilla O algo Una capilla Sixtina A ver Piedra Voy a poner la terracota Aquí junto con la piedra Voy a llevar Otro pico De estos O tal vez Dos Dos Y con esto Voy a minar Mi primer hierro Esta Esta me la voy a llevar Para pelear A ver Basurita Hueso Madera Acá Voy a llevar Un stack De esto De madera Voy a llevar Un stack De madera Normal Este Cuatro Y pues piedra Ahorita voy a agarrar Un chorro Entonces Voy a llevar Eso así Y A ver Cómo me va Mira esta Parece otra Entrada Incluso Mira esto Mira esto A su madre Ya no veo Ni madres Ok no Lleva a ningún A exactamente Ningún lado Te lleva esta madre Voy a sellarlo Entonces Voy a sellarlo Y lo voy a iluminar Para que no aparezca Ni mierda Entonces Esto Ya lo sellaré Con Con propia piedra De esta Que va de aquí De hecho Con esta misma Su madre Bueno Me está yendo Arriba de 60 Con el máximo De frames Entonces No voy tan mal A ver Dónde está La bajada Es esta Mira está aquí Está aquí Luego Luego A ver Vamos a poner Más de estas Un poco Nada más Ok 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 Vamos a ver Si podemos hacer Algo aquí Un poquito Un diseño Artístico Esto es como De 4x4 ¿No? O es de No es de 6 De 6x5 No tiene un centro Entonces no le puedo Hacer una cruz Si está jugable Está jugable Pero da unos Da unos tironcitos Que no me están gustando Entonces Pero espero que En la mina Ya no me Ya no me pase eso Yo creo que En la mina Ya no va a pasar eso Ok Vamos a Explorar aquí Un poquito Que es lo que hay aquí No hay ¿Quién está ahí? Corale pendejo ¿Sí? ¿En serio quieres explotar Hijo de perra? Ok Hay mucho monstruo Wey Voy a iluminar un poco Wey Está muy tebrico Este perro A su madre Casi me Reviéntese Wey Arréngase Para acá Venga para acá Venga para acá Papi Órale puto Órale cabrón Órale cabrón Muy bien Órale Aquí estabas Creo que este wey Fue el que me mató Wey Probablemente Bueno Es que no sé Bueno si se puede Wey Si los puedo Torturar Creo que hay una manera En la que los puedes Torturar Lo voy a hacer A la próxima Lo voy a sentar En un pinche bote Y le voy a poner Un palo De estos Del ¿Cómo se llama? Del end Y le voy a poner Un pinche pistón Por abajo A la otra Que me asusten De esa manera Es que No estabas aquí Pero me asustó Bien culero Ese cabrón Wey Podrita nomás Por falta de recursos Wey Pero si tuviera Todos los Pinches recursos No hombre Enciclopía Enciclopedia Del edén Wey Guacha Esta madre Es como el nuevo Aeder Para la 1.20.04 Entonces Esto me gustaría Mira wey Mira Ok Mira te dice Ah mira El mundo del edén Gravedad Biomas A ver Descripción Nombre Edén Masa 28 No se que Clase Gigante De hielo Atmosfera Un chingo De información No Satélites Ocho Lunas Internas Que Sistema De anillos Que El edén Es un Un largo Planeta Gaseoso Azul Dice Es un gran Es un planeta Grande Gaseoso Eh Orbitando La estrella F2 El planeta Está en una zona Habitable Pero No No hay como Algo para que Sostenga la vida Una mamá Así dice Eh De cualquier manera Sus anillos Tienen algo de Gravedad Y anomalías Y la atmósfera Es similar A la de la Tierra El El anillo El sistema El anillo Es un Hogar Para la vida Para la vida Única Algo así Como que La parte del anillo Creo que Espera ahí Ahí tiré el libro Sin creerlo Luego lo leo Porque la verdad Tengo que leer Con mucho detenimiento Eh A ver Entonces Que pedo con esto Si puedo Explorar por aquí O de Con una bajadita Ahí más o menos Esto es Basura No Creo que es basura Ah Ni siquiera Lo puedo picar Cabrón Ok Esto es otra cosa Creo que esto es oro Creo que eso es oro Entonces A ver Vamos a hacer unas cuantas Antorchitas más Eh Creo Creo que existe un mod Que me deja ponerme aquí La antorcha Porque Eh Ahorita si me la puedo poner Pero no me No me ilumina Entonces creo que se llama Dynamic Light Voy a esperar A la siguiente Le voy a meter ese mod Y para ir iluminando Con la antorcha en la mano Porque yo soy muy Muy de hacer eso Pues soy Ahí wey Esto va a ser un poquito Un problema Por lo del humo Eh Y si no se puede escapar Todavía peor Se queda aquí atrapado el humo Tengo que esperar A que desaparezca Por completo Pero no tiene No tiene por donde irse bien Ok Más o menos Tarda mucho Entonces eso probablemente Me mate muchas veces En lo que va a la partida Lo de que no pueda haber Por lo del humo Ok A ver Creo que ya fue suficiente Del humo Lo que son Como proyectiles Nieves de sonido Humo Físicas de humo Si Distancia de activación 100 Cantidad de partículas Sombra Sería que tuviera sombra Si la verdad Eh Con las de ¿Cuáles son las mías? Makeup Creo que ninguna de estas Son las mías Entonces Creo que mejor no le chingo nada Porque capaz me lo chingo Duración de humo Muchísimo menos Muchísimo menos Ok A ver Vamos a ver Cuanto tiempo tarda Para desaparecer Ok 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 Está mejor Así está Mucho mejor Una duración Correcta Pues Nos preocupamos Para hacer más antorchas En lo que vamos Si wey Así ya está Muchísimo mejor Wey Estaba en 60 Probablemente Esos son 60 segundos Wey Es demasiado Yo creo O sea Más para Si estoy en un lugar Tan encerrado Así que el humo No se puede ir Para ningún lado Entonces Caca Voy a hacer antorchas También esto Porque Ok Un culón de mierda Yo wey Perdón Pega la aquí Pega la aquí Pega la aquí Y ahí ya se acaba Ok Espero que esto continúe mucho Porque la verdad No me gustaría Tener que hacer mi propia mina Me da mucha hueva Si esto me puede llevar Fácilmente Muchas capas Hacia abajo Y de ahí A ahí Si hacer Unas Pues líneas Ahí En la tal capa Para buscar Diamante Es muchísimo mejor Porque la Verrilliza Que es luego Hacer unas escaleras Y unas escaleras Que sirvan Pues que puedas Correr tú Para abajo Para arriba Tiene que ser De mínimo Cuatro bloques Mínimo Para que puedas Irte brincando En ellas Si no Vas topando Con el techo Vas pegando Te das Frentazos Con el Con el segundo bloque Porque como saltas Un poquito más De los bloques O sea Cuando saltas De aquí Cuando saltas De aquí Al otro Como que si pegas Pues en el siguiente bloque No sé Cómo explicarlo Lo ocuparía Representar En una escalera De dos por dos ¿Qué es esto? Ok Esto es hierro Ya tenemos Para hacer Nuestro primer pico Valió pito La mina Eso sí Porque ahí Ya está La salida Por acá Es otra salida Ah no Mira Aquí hay más Ok Hay otra entrada Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver Que se cuece Por acá Por esta Por esta otra Ahorita Ahorita Voy a sacar Un pinche Un toque de seda La verga Hay mero Hay mero Hay mero Es un montón de Carro Está buenísimo Está buenísimo Este pedo Ahí está Y se acabó El carbón A ver Vamos a ver Para qué Hay para acá Ojalá No creo Siempre Siempre hace falta Carbón Siempre Siempre Hace falta Carbón Y se acabó Otra vez La mina Aquí Yo creo Que voy a bajar Un poquito Lo de esto Esto Lo voy a poner a 20 Como estaba Así en 20 No me daba Estos tirones Feos A ver Acá había otra Como otra Otro caminito Y Eso es oro Creo A ver Si eso es oro Oriño Oriño A ver Esto De la El colapso Límite de colapso Bloques 800 Ponerle Muy pocos Como Muy Muy pocos 19 Ah ok Pero aquí no Aquí no No jala Aparece Ok ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí O sea si Hay más de 19 Bloques Encima De bloques El que estoy picando No lo va No lo va A colapsar Eso está muy bien Ahorita vamos a checar Cómo hacerle Para irnos al edén En cuanto tengamos Una casita bien básica Vamos a checar Cómo hacer Para irnos A lo que es el edén Ok Ah ok Volví a donde estaba No había olvidado Uno de esos Vamos a ver Por dónde salimos De por acá Creo que es de noche Creo que es de noche Porque por ahí Entraba luz Ahorita Entonces Esto de aquí Es una Es una hierba Wey Una hierba Que brilla Como una vine Una madre así Wey De estas De las Cuevas Vamos a poner aquí Unas antorchas También Y así Ya no aparece Nada Wey Aquí Ok Ok Vamos a tomar Todos estos pinches Arbolitos Arbolitos de popó Ok No sé por qué No sé Ah Pues Está desactivado Lo del colapso Ok Eso ahí Así Y que se caiga A ver Ahí Ok Entiendo que tiene que tener Dos entonces Curaciones físicas Colapso Entonces Vamos a ponerle Por ahí Para que se colapse Todo pues A lo lejos Había luz Ah Era otra Era otra salida Era otra salida Había dos salidas Dos salidas De esa De esa A cuánto voy Voy a 60 cerrados Voy a muy pocos frames Normalmente iba a 80 90 Quién sabe Se me está Estutereando Bien feo A la bestia Algo está Cargando Por ahí Que se me está Estutereando Me está dando Cosa pues Me está dando Cosa ya A ver Vamos a hacer El pico Ese que dije Que iba a hacer Acá De perdida Uno para picar Todo esto rápido Y vamos a Borrar toda la basura Que es esto Granito Arenisca Un poquito De piedra Carbón Lo voy a borrar Ahí Es basura De acá Trigo Semillas Mineral Mineral Aquí Etiquetas También Aquí lo voy a poner Voy a hacer Un piquillo Un piquillo Para avanzar Un poquillo Más rápido Acá Me voy Y pico Con él Una vez Me voy Y pico Con él Mejor Yo creo Bajo Por aquí Si bajo Por ahí En algún momento Voy a salir Por acá Me voy a salir De la pinche La montaña Pues sigo picando Aquí Voy a ir Derecho Para allá Ya me vio Este pendejo Mira Su madre Como desapareció El güey No A ver A ver A ver A ver Tengo que descifrar Qué es lo que me está Estudereando El día uno Del directo No me No me iba Así de mal Ah mira Está 32 chunks Todavía A ver Aplicar Eso era Güey Eso era No se había No se había aplicado A ver Ahí está Ahí está Mira Ya me está Yendo a 100 110 Eso era Me estaba Molestando Ya mucho La neta Es que jugar Así La neta No me hallo No me encuentro A mí mismo Entonces Tengo que estar Jugando así Así Fluido O de perdida Mínimo a 60 Clavados Pero que me esté Yendo a 60 Y luego Que me esté Dando ahí Unos pinches Jalones No me gusta Nada Eso significa Están saliendo Más monstruos No Creo Mira Otro pedo Es otra historia Ya no me da Ningún jalón De frames Ok Pues estoy feliz Ahora Entonces Vamos a darnos Un golpe Ahí Un poquillo Vamos a bajar Por acá Vamos a hacer Un giro Por ahí Voy a hacer Un giro Por acá Por ejemplo Creo Creo que la cagué Un poco Un poquito Sí Creo que la cagué Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Colapso Menos bloques Por favor Colapso Incluso menos bloques Ahí 19 bloques Nada más Como forma de colapso Me gustaría Que se pudiera hacer Más Como más ¿Sabes? Más redondeado Mira Porque va a seguir Queriendo colapsar 19 bloques Más Entonces Configuración De físicas Colapso Va a querer Va a querer Colapsar Así un chingo Y colapsa Hasta arriba Todavía Cabrón Colapsas Colapsas Demasiado Para mi gusto Entonces Ahorita no Joven Gracias Ahorita no Joven Muchas gracias Sobre lo del colapso Mira Esto es lo que te digo Que te tienes que hacer Así Uno Dos Tres Cuatro Para poder ir Como que brincando Rápido O para poder ir Bajando rápido Porque Era mi error Era mi error Es cierto Entonces Si tú vas corriendo Bajando rápido Si la haces de dos Como por ejemplo Voy a hacer aquí Un ejemplo Rápido Ah Yo bajé así Para abajo Otro Aquí dos Porque si no No quepo O sea Si la haces tú De tres Voy a ir pegando Ves Vas pegando Imagínate que este Es así Porque naturalmente Sería así Uno Vas pegando Vinculero Te detienes Entonces tiene que ser De cuatro A fuerzas Vamos a hacer Ahí Para acá Este es el de hierro ¿No? No Este es el de piedra Este Acá es el de hierro Voy a poner un poco Más rápido Es así 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 Nada más Seguir el patrón El patrón De que tiene que ir así La escalera de arriba Y la escalera hacia abajo Y de aquí Solamente avanzar Uno Siempre un bloque Para los pies Así 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 Con torchita Le meto el mod De hierrobrine Wey Le meto el mod De hierrobrine Nomás para andar cagados Todo el tiempo De si nos llega a salir o no Hay un mod Que te mete a hierrobrine Aunque no sé Si está actualizado Para la última versión De Minecraft No creo que sea difícil Wey Creo que solo es Meter a una entidad Y Y hacerla que Que sea Aparecible De cada No sé Wey Que te aparezca Wey Con un porcentaje Ínfimo Wey Una oportunidad Wey Bien rara Pues O sea Para que le dé La Genuini Genuindad ¿Cómo se dice? Genuinidad Para que sea genuino Pues Pero yo digo A lo mejor Chance lo meto Wey No más para andar Asustado Todo el rato Antes Me acuerdo Antes Cuando estaba Bien morrillo Bien morrillo Veía videos De un vato Eran videos Arreglados A huevo Y última hora Yo creo que eran Videos Hechos en un server Con un compa De él Y Y aparecía El mentado Hierobrine Pues Vamos hablando ahorita Aparecía Hierobrine Pero Pero el vato Según él Estaba como que En su mundo Pues Y como que Según La historia De todos Sus videos De toda esa De toda esa bola De videos Era que él Iba en busca De él Pues iba en busca Del rastro Y las pistas Que Hierobrine Le dejaba Nunca miré El final De esa serie Yo tenía como No sé Algunos 12 11 años Y estaba bien Clavado Wey Viendo esa madre Wey Cada semana Creo que sacaba Un capítulo Wey Una madre así Y dejaba una pista Wey De que si Dejaba una flor Dejaba una mamada Así Wey Dejaba un Un cuarto Wey Así Con un Puro bloque De tierra En el medio Wey Estaba bien Perro La neta A mí me gustaba Machine Ver esos videos Y no me acuerdo Cómo se llama Wey La neta Wey Batallaría mucho En encontrarlo Yo creo Al vato Me gustaría Volverlo a saber La verdad Estaría Cuando menos Curioso Pero en un chance Lo meto Lo voy a meter Junto con el De Dynamic Lights Para poder Llevar la antorcha En la mano Sin andar poniendo Antorchas Por todos lados Porque la verdad No pretendo Gastar antorchas A todos los lugares Que vaya Ahí está Ya casi me terminó El pico de hierro Lo voy a guardar tantito Por si encontramos Ya la mina O una mina Por ahí Me debo de ir En una buena capa ¿No? En menos 66 No manches Voy bien Chafao Voy bien Chafón No voy Nada abajo Pues aún Chafón 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 Simón es igual Igual como me llamo aquí papi Es el mismo nombre En todos lados De hecho en todos lados me llamo igual Me llamo Arbearer en todas mis plataformas ¿Quieres ir a seguirme en las demás? Pues tengo TikTok, tengo YouTube La verdad Twitter no lo uso Entonces Bueno el X Ya no se llama Twitter Entonces Ese sonido A veces me hace pensar mucho en como Si fuera alguna señal de extraterrestres Siempre me ha hecho pensar en eso Ese sonido Como si no se Me da a pensar como si Estuviera pasando una nave extraterrestre Así por encima de mi De donde yo estoy ¿En qué capa estamos? Estamos en la 52 La basura No ha avanzado nada de nada Esto es lo único que me aburre del Minecraft Esto de ir a la mina Bueno de ir a la mina no De hacer la bajada a la mina Esto es lo aburrido del Minecraft No pues ni pedo Es algo que se tiene que hacer Cuando se me acabe el pico Juga porque ya no tengo pico ¿Es de día? Creo que no se ve el cielo ¿no? Hay bloques tapando Y yo digo que es de día Porque hay mucha luz aquí Indeed En TikTok es todo papi Muchas gracias Muchos tenkis Nomás en el TikTok Nada más Y no te recomiendo Darle mucho hacia abajo Porque Hay cosas turbias En mi TikTok De las cuales No estoy orgulloso Entonces Es una de las cosas Que yo te recomendaría Que Quieres mantener Esta primera impresión Noble de mi persona Jugando Minecraft Siendo amigal Y todo eso No le des mucho Para abajo Que siempre busco cuadras Yo Si me las encuentro Wey ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer picos? Ahí está Vamos a tirar ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Esto Y esto Y agarro así Y guardo toda la basura Guardo todo eso Todo el granito A lo mejor luego lo usamos Sí Como elemento estructural Todo esto No vea Estás viendo el TikTok ¿Verdad loco? No lo hagas Te lo prohíbo A ver Picos de madera Ahí 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 Acaba la madera Acaba la madera Ahí Basura de zombie Redstone ¿De dónde saqué redstone? Creo que Del cofre De donde Del cofre De allá De lo de los zombies Picos 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 Hacha Una cubeta Muy importante Y la enciclopedia De esto Lo voy a guardar aquí Por mientras Eso también Eso no Huesos también Los ocupo Manzana Pues es comida Pólvora Tampoco lo necesito Entonces lo voy a guardar aquí Ah Esto es todo Pues Voy a hacer un poquito De más Aplanación O bueno Aquí en realidad Sería Dejar como Más o menos Hasta el nivel De donde voy a hacer La casa Dejarlo un poco Parejo Y esto también Porque esta bajada Pues Creo que va a ser Como por acá Alguna bajada Voy a hacer Tengo que hacerla Así Tapamos todo esto Tapar uno más Andarme cayendo Como imbécil Como siempre Y por acá Yo digo que hasta ahí Tampoco es Va a ser un palacio Pero que pedo Que pedo Ah ya no tengo bloques Antes Cuando todavía no me conocía Hasta ahí Estuve haciendo Estuve haciendo La Las pirámides De Chishenzah Wey Y perdí el mundo Y lloré Lloré Como por dos semanas No es mentira Ese suceso Material va a ser La mansión Pues a ver Yo la quisiera hacer Como del Cementito este Que tú sacas Porque esto es arcilla Pero Creo que también Se llama arcilla Pero la puedes hacer De colores Entonces No sé Si alguna de estas Como que la puedo procesar O sea Alguna de estas Me asusté cabrón Alguna de estas Que pueda ser Como que la Ah la natural Y esta la puedas No sé Hacer de pronto Hacerla De colores Si se puede Lo voy a hacer De color Y la voy a hacer Muy probablemente La voy a hacer Color blanca Color blanco O color gris Porque ese es como Que mi color favorito El gris Entonces Por ahí va a ir La cosa ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? ¿Qué pedo? ¿Por la hora o qué? Se veía raro ¿No viste? Viste que estaba Como destellando mucho También Bien wey A ver si para caerme Soy un experto Aquí va a haber Como otro nivel Luego va a haber Otro escalón Que va a ser el último De hecho Va a ser el último Y aquí ya nada más Es reaplanar Reaplanar Y como que salirme Un poquito Del límite Voy a tapar Todo Ok De eso estábamos Hablando A ver De eso estábamos Hablando A ver Y ya no tengo De esas Si wey El blanco Y así Contrastarle Wey No sé Nada más Tengo de esta Te tengo muy poca Para planar Porque todos Encima De toda esta Piedra Va a haber Un piso No importa Tanto No importa El suelo De los colores Que sea Por si me explico Yo voy a Hacerle así Como naturalmente Más o menos Y más o menos Natural Y Y Y Y Y Un poquito Para acá También Así Y ya Aquí mira Y más o menos Hasta acá Ya sería Ya sería Irme un poquito Pues Irme un poquito Más Como por aquí Voy a estar Un bloque Más encima Entonces ya se va a ver bien Es como por ahí Está bien Porque aquí De todos modos No quiero ver tanto Lo que si quiero ver más Es Para allá para atrás Todo el mar Y todo eso Este como ya Es el nivel Más alto Entonces ya no Voy a tener que Trabajar tanto Y con toda esta Mierda Y ya después Después de hacer el piso Ya lo podemos Forrar O sea Forrarle una pared Como por ejemplo Aquí Para que no se vea Que solo está Acosta Está postrada La casa Ahí encima Aquí voy a forrar Con otro bloque Pues así El bloque Del color que va a ser La casa Aquí va a estar Forrado todo esto Para que no sea culero Pues Te va a ver Algo bien Te va a ver Algo bien hecho Voy a deslimitar Todo lo que va a ser Acá A rellenar Todo eso Y a ver Que hay para acá Que se ve para acá Es que esta vista También está Más o menos Buena Con el laguito Ese que hay ahí Aunque Aunque Hay un lago Más bonito Hasta allá Hasta el fondo De donde vengo Porque yo vengo Como de por acá Más o menos Por esta zona De por aquí Hay un lago Que es de No sé Hay como un cráter Y luego Guacho Este se ve Perfectamente redondo O sea que Me tengo que venir Hasta acá Fuerzas Bloques Colapso Simón Colápsate un rato 150 Véngase Vamos para abajo Luego ya el diseño De los cuartos Todo eso Si va a estar Un poco más difícil Porque pues Vamos a tener que Planificar ahí un poco Donde van a ser Todos los cuartos Que van a ser Todos los cuartos Los voy a intentar Decorar también Todos los cuartos Yo soy muy así Soy muy El detalle El detalle A mi me gusta mucho Rompete loco Rompete Ya después pondré Unos árboles En unos lugares Muy específicos En los que no me estorben En la vista O que sean solo Ornamentales O por ejemplo Dentro de la casa Puedo poner algunos árboles Por ahí En una escalera No sé Pero como la casa No sé Pienso hacerla de dos pisos Ni uno más O sea solo dos pisos Pero lo que sería Lo que vendría siendo El primer piso Va a ser todo Todo esto Hasta este nivel de aquí Va a ser el primer piso No importa que acá Tenga que hacer escaleras Para bajar un poco Va a tener un poco Un poco de desnivel Todo este pedo Vele cabrón Piscina Tiene que haber Ah wow Piscina Y jacuzzi Va a haber una piscina Interna Y una externa Tú imagínate eso Va a haber una cochera Voy a hacer ahí Todos mis pinches Lamborghini Ya vieran Si no ¿De dónde Me voy a bañar Con las morritas Voy a meter ahí Una bola de NPCs A la verga La pinche bola de maniquista Algo que sí quiero hacer En la vida real Es una muñeca De tamaño real Pero la quiero hacer Yo La quiero hacer yo Bien Con No sé si con una impresora 3D O qué wey Pero Quiero hacer una muñeca Así estas De tipo anime wey Pero de tamaño real O sea que de perdida Mira lo que Una mujer normal Una No sé Una mujer de 1.60 Pongámosle Que es la media wey Y ponerla allá atrás wey De mí Allá atrás de mí Y ponerle así Ropita y la chingada wey O sea Hacerla a la muñeca Muy real wey Va a ser de plástico No todo duro Pero hacerla muy real Y estaba pensando wey Bueno eso va a sonar Un poco macabro Pero estaba pensando No has visto tú Que Hay streamers Que se ponen acá Que se ponen acá De estas Que rebotan Ah pues Probablemente estaba pensando Pero no sé si vaya a quedar bien En hacerle el pecho plano En hacerle el pecho plano A la muñeca Y Y ponerle esas madres De esos straps Y que tenga acá Como que Que se muevan Y la chingada wey Y no sé wey A lo mejor que En el No sé wey En el futuro Que pueda ser como que Movimientos con los brazos Articulados O algo así Con alguna especie De motor o algo Eso ya sería un proyecto Muy Ya sería un poquito Ambicioso pues Ya sería un poquito De invertir un buen dinero Wey la verdad Sería Invertir un buen dinero Invertir en un En un buen Modelador wey También Porque por eso Lo tiene que modelar Alguien wey Y todo eso De las uniones Y eso wey Es un pinche Trabajón perro Entonces yo creo Que lo básico Va a ser una estatua Tal cual una estatua Pero se le puede Añadir ese factor Pero no va a estar Tan chido porque O sea para que se mueva Va a tener que ir Tuya Calla Rally Eso es como Macabrón pues Si me explico Estaría chido como De que No se me manden Una notificación aquí Y que la pinche Muñeca ahí atrás Se empiece a bailar Wey o no se Eso si estaría padre Pues Y no he visto Que nadie Nadie haya hecho Esto Y lo de la muñeca Al imprimirla La verdad es que Es muy fácil Yo estaba pensando En que se puede Hacer la escala De una muñeca Que ya esté hecha O sea cualquier muñeca Vale cualquiera Y Y simplemente Hacer la escala Hacer la escala Y imprimirla Por muchos Muchos pedazos O sea de que si El puro pie Luego un pedazo De De la De lo de la pierna Luego un pedazo De la rodilla Y así O sea te vas a tardar Un putero de tiempo Haciéndolo Pero Pero el que se puede hacer Se puede hacer Y puede quedar bien Wey porque ya nada más Sería Soldar wey Voy a soldar el plástico Y eso es muy fácil De hacer Soldar el plástico Tal vez ponerle Algunos Algunos soportes Wey Algunos alambres Ahí para que Estructuralmente Pues aguante mejor Y eso wey Eso es todo Su madre Madre Esa Aquí es la verga Esta mi pinche casa Culero Era su madre Ey 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 Mira Mira Que verga Ese güey Bueno Tú también No eres bienvenido Aquí Madre mochera Cabeza de un patabón Viste Ok Aquí Aquí sí Me voy a tener Que ir Un chingo Para allá La idea Sería que Por aquí Haya Un muro Yo creo que sí Venirme mucho Para acá Voy a tener que Seguir utilizando Este mismo material Para hacer como El esqueleto De la casa O bueno El cimiento De lo que va a ser La casa Y de aquí De aquí En adelante Hacer el segundo Piso Y acá Va a quedar como Una doble altura Más o menos Porque no No quiero hacer Escalonada la casa Tampoco Entonces Va a quedar Un poquito De doble altura Ok Bueno La casa De dos pisos A partir de este nivel Pero Ocupo todavía Hacer mucho Y la neta Con estos picos De piedra Vale caca Ir a trabajar La neta Trabajar Como si estuviera Chambeando yo acá A ver Voy a seguirle Un poquillo A la A la jodida Mina Pero va a quedar Algo bien Va a quedar Algo bien Tengo que Tengo que ir Para acá La madre Va para esto Mira bacha Solo que me refiero Que de perdida Puedo bajar rápido De aquí Yo también Me pongo a minar Una montaña ¿Sabes? O sea Es obvio Que voy a tardar Un montón En vez de irme yo A un lugar Donde esté plano Para ya Para Se me olvidó Perdóname Por haberte Chingado Se me llenó El inventario ¿No? Ah pues no Pensé Por un momento Que sí Ok Mirad un poco Esta madre Ah güey La cagué Un poco Uy Piedra diferente Gracias Nunca había estado Tan feliz De ver Puta piedra De esta Natural Que no sé Ni cómo se llama Luego también Tengo mods Puestos De que El Nether Es mejor El End Es mejor Todos estos Nuevos Son todo mejor Pues Se llama Better Nether En cuanto Podamos También Pues vamos A ir Por favor Dime Que esto Es hierro Ese Cierra Hierro Suena Diferente ¿No? Suena Diferente ¿No me gustas Algún pack De texturas Hasta Y que Te guste Acá Que esté Chido O algo así Estoy buscando Algún pack De texturas Probablemente El siguiente Directo Sea con Un pack De texturas Que me guste Rápido Te acabaste No los distingo Pero Pero Voy a agarrar Todo esto Que parezca Hierro Antorchita Aquí Todo bien Picar esto Picar esto Esto Y voy a agarrar Otra dirección La de Después de esto De este desmadre Que hice aquí Voy a Tengo uno Para pvp ¿Cómo se llama A ese ¿Cómo se llama? A ver si lo reconozco Chingo de carbono La bestia No te sabes El nombre ¿Cómo va a ser Eso posible? A ver Voy a agarrar Dirección Para Por acá Yo creo Voy a darle Forma A esta sala Un poco Un poquito Un poquito De forma Nada más Ahí También este Ahí Ahí no Lo descargué Por descargar Y te gustó Que ya te lo quedaste Para siempre Que es tu Es tu paquete De texturas Para pvp Específicamente Yo me acuerdo Que tenía un paquete De texturas Que era Muy parecido A lo original Pero Esto tenía como que Relieve Era como 3d Y estaba muy padre La verdad Me gustaría Tal vez Tal vez Descargar ese Pero No sé Estoy abierto Estoy abierto A Recomendaciones Sugerencias Es que Mira Tierra 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 Que pedo No distingo Nada Porque todo lo veo Gris No distingo Que es Tierra Que es Piedra Una torchita Una torchita Acá Mañana Si Más o menos Como esta hora Tal vez Igual De todos modos Todos estos directos Que son de minecraft Los voy a estar resubiendo Ahí a mi A mi canal de youtube Por si te pierdes Se te llega a perder uno Pues lo puedes ver en directo Digo resubido en youtube Más o menos Es lo que ando haciendo Ahorita Así es Y también Quiero volver a A darle continuidad Al Al cyberpunk Que lo compré Lo jugué un rato Que los directos De hecho Los tengo que descargar Y resubirlos A youtube Y Y volver Volver a jugar Volver a jugar Simplemente De hecho Justo Ahorita que termine Voy a descargar Todos esos directos Antes de que Antes de que Expiren Twitch Y los voy a resubir Porque son directos Que necesito tenerlos Pues Como es una historia Pues tengo que Subir todo eso Y son varios directos Del cyberpunk Y ya llevo Un poquito avanzado Pero Pero Si me quedé picado Al ultimo No sé por qué Lo dejé de jugar La verdad Por imbécil Yo creo No hay otra No hay otra Explicación A lo mejor A veces Llego muy cansado Llego cansado Me da hueva Me da hueva A jugar a lo que sea Sabes Y Pero no Esos hoy son Son cosas Que tengo que subir ¿A qué es esto? Mira güey El lápiz azul Y ya estamos En una buena capa 23 Buenísima capa ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Hierro? Es hierro Lo vamos a picar todo Y ahorita vamos a ir arriba A hacerlo Hacerlo picos Hacer todos los picos Que pueda hierro Arriba esto ¿Qué capa era güey? ¿Qué capa era? Tú sabes loco ¿Qué capa es la del La del La del diamante güey Dime qué capa es esa Para nada más Estar en esa capa No me acuerdo si es la 16 La 14 ¿Cuál es? Creo que es la 14 Bueno pues nos vamos a quedar Y vamos a hacer líneas Desde la 14 Desde la 13 Hasta la 16 Una línea de 4 Desde la 12 Hasta la 16 Perdón Estamos aquí En la 10 y 15 A ver aquí estamos En la 15 Aquí es la 14 Entonces 14 Entonces 14 15 16 17 Esto es 14 15 16 Y 17 Uno más Nada más Yo creo Acá Acá Ahí está El 4 Desde la 12 Hasta la 16 Creo que es Si no Aquí estoy En la 13 A su madre Acá hay Acá hay Cosas Guacha 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 Hijo de su perra Madre Me acabo de imaginar Y capera Qué rollo papi Me acabo de imaginar Que se me Que se me asoma Un rostro Pero Pero no así Derecho Así Asomándose de verdad Así sabes Cómo Hijo de su perra Madre Imagínate esa mierda Porque estoy escuchando Ruidos raros Tengo que meter Algunos mods De miedo Para cagarme Encima Que haga efecto La puta La simifibra Asquerosa Esa que acabo De comprar No loco No 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 A ver No tengo ni pala Cabrón Escucho un zombie Si lo escuchan Si lo escuchan Uy wey Solo como los pasos Si no alcanzan A escuchar La virga Se escucha bien macabro Este pedo Ya aquí en la mina Esta cabrón Uy 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 Esa mierda A ver A ver Oh wey Me da mucho miedo Hasta este puto bloque Me da miedo Me parecen calaveras A ver Aquí estoy en la cab En el Trece Trece Catorce Quince Dieciséis Hasta el dieciséis Vamos a ver Hasta ahí No más No menos Hasta aquí Este va a ser el límite ¿Y este puto bloque Qué es? Vas Creo que se llamaba Asalto ese bloque Entonces no me interesa A ver un poquito ahí No quiero ni ver Ese Lo que hay más abajo No lo quiero ni ver Me da Miedo Da pánico escénico Y que vamos a venir a Poner un poquito por acá Para que no me caiga Mierda Mierda Pache eso ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Estoy muy abajo Vamos a ver luz ahí Allá al fondo Hay un monstruo No sé qué es No me voy a acercar Y me da mucho miedo Toda esta habitación Así que La voy a cerrar Pero con un bloque Con el que Reconozca Que aquí hay algo ¿Sabes? Entonces wey Soy bien culón Para jugar Minecraft Wey Vete a la ver Reconozco que por aquí Al fondo hay algo Qué culón soy Wey A la verga Arriba ¿Cuáles diamantes? No hay ningún diamante todavía Tengo que hacerme unos picos de hierro Antes de continuar Ahorita Ahorita Atrás había No es cierto El tailón me estaría diciendo Un chingo ahí Esto no es diamante Wey Esto no es diamante Esto son Son hierbas Wey ¿Cómo que atrás Loco? Son hierbas Estas son las hierbas Estas son las hierbas No son diamantes Parecen pero no Y aquí ya estamos en la capa O sea Aquí más arriba No puede haber diamantes Para tapar esta mierda también Porque capaz Asoma una pinche cabeza Por ahí Y me Desinstalo wey Tiro mi compu wey A la basura Sí se parece Se parece un poco Ok Pero ya hay algo Yo voy a hacer una Línea recta Así para acá De 3 La debería ser de 4 Pero va a ser de 3 Ya está Así que a pera Qué raro se ve esto Es una línea recta Una línea recta Me olvidé Voy a hacer los picos De una vez Te duele tu culito De tanto que te En el warzone Hoy wey Eso es lo que te duele Yo creo Y ni ganaron Ni una Te apuesto Te apuesto que no ganaron Ni una Verde También de estar sentado Yo juego mucho minecraft Pero el minecraft Está bien wey Porque aquí nadie te Bueno Depende de como lo veas Pero aquí es más Tranquil pedo En el warzone wey Sí Es algo Es algo feo wey Que te profanen Equipos enteros O que una persona Te esté Llevando la mala vida Wey Hay gente wey Enferma en el warzone Que a la bestia Wey No puedes Es otro pedo Padre Es otro pedo Acá es de noche Siento que ese sonido Es como del mar Pero a veces se escucha A veces no Bueno A lo mejor es el viento Pero Se escucha chido pues Vamos a ponerle Un poquito Un poquito Al océano De esto Un poquito De eso Para que se vea Como que acá wey Así Para que haya Como que Como que se vean Las olas Sabes Último Voy a hacer los picos ¿Cuánto llevamos De directo? Una hora y media Lo voy a continuar Una media horita Ah tengo que hacer La loca Ahí está Uff Wey Voy a hacer una Una cabañita Improvisada Con este Con el granito Nada más Para poderme Salir seguramente Pues Para poder ir al baño Y eso Y dejar aquí Haciendo esto Una pequeña cabañita Aquí Así No más Que sirva Qué asco Esta madre Este bolo Que parece Vómito Apart Sí Sí wey Porque Me tengo que bañar Todavía Aquí ya son Van a ser las 10 De la noche Pero me tengo que bañar Para bañarme Me tomo como Mi tiempo O sea Tengo que ir a bañarme Primero tengo que cagar Eso es lo primero Me quedo como media hora Sentado en la taza Luego es otra media hora Wey Bañando Luego wey Tengo que irme A hacer wey La La Esta puta Sin mi fibra Asquerosa Wey Que me tengo que tomar Puerta 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 Y luego Después de eso Wey Me gusta acostarme Un rato En la cama Viendo videos De youtube Entonces No me culpen Con las 2 De la mañana Venga Su madre ¿De dónde dijiste Que eras? De Olivia Su madre Es bien tarde Wey Pero pues sí Normalmente A esa hora Yo también estoy viendo Videos O Videos O viendo directos Wey Ya está Así que Espera Ya dijo Padre Me acuerdo De pajo Era que amaneció Wey Salió el sol Salió el sol Y yo puedo Aquí ahora Poner Pítase ahí Aquí Y ya me puedo Si quiero Ir al baño Wey Porque Ahorita Me estaba Picos Picos Vengase Y voy a hacer Una pala También Pala Vamos a dejar Los picos De basura Aquí Para todos Estos Y la pala Acá Vamos a dejar Todo el granito Otra vez Toda la Tierra La madera Un poquito Pues de madera Palos Ah no Palos Ah pero ya llevo Ya llevo Ya llevo Retoño De roble Veo al sprint Yo también lo veo Al sprint Está bien perroso Es una verga Es mi ídolo Del baño Que me jodió Del sprint Voy a agarrar Aquí Carne asquerosa Acá Ya casi Tengo que ir a buscar Comida Voy a agarrar Aquí Y Piedrita Pues de todos Ahorita voy a agarrar Más piedra Da la misma Y Fudo Otra vez Aquí me pego Con este bloque Lo voy a hacer Uno más amplio Perdí a regar Un poquillo Ahí Todo asimétrico Soy un enfermo De la simetría También Este bloque rojo Me gusta Este bloque rojo Me gusta Para alguna No sé Alguna habitación Por ahí Sería bien Dejé todo el carbón Arriba De bien imbécil Pues si tengo Pocas antorchas Probablemente Vaya a tener que Volver a subir Por carbón Si es que No encuentro Aquí abajo De tres Si está bien ¿Verdad? Si está bien Que sea de tres La línea Yo antes Las hacía de cuatro La verdad Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Desmadrego Mira 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 ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Qué es esta mierda? Ah Lápiz lazuli Qué asco Todo esto es lápiz lazuli Parece Lo voy a dejar un poquito De tiempo Eso A los bloques Bloques Duración de bloques Setenta Los voy a dejar Seis segundos Al menos Para que se haga Un bésima de bloques Pero aquí ya estoy En la Estoy en la Ve wey Estoy en la trece Aquí es No Tú me dijiste Tú me dijiste Que la trece De la trece Para arriba Y aquí estoy En la trece Esto es la trece Catorce Quince Ah mira Es que la dieciséis Es la de arriba La trece Catorce Quince Y la dieciséis Es la de arriba Lo pico también El de dieciséis Pico de aquí Hasta acá Ay me lleno de mierda Me lleno de mierda Entonces Pico algunos Que no debería Estar picando Hualcha toda la basura Wey Ok ya llegué Hasta aquí Ya llegué Wey No dejan ver Wey Pero se ve curado A ver Una antorchita Aquí al menos Otra aquí Me van a parecer Monstruos Si no pongo antorchas Luego Ok Lo de los bloques Es peligroso Porque luego Si encuentro Un hueco Allá Va a haber Queso La situación Entonces lo voy a dejar En 70 Como estaba De hecho encontré Un Ay cabrón Que es esto Wey Cabrón Si estoy en la última versión Tengo que bajar más Wey Lo que estoy viendo ¿Cuánto tengo que bajar? Wey Si wey Hay agua Aquí cabrón A ver Yo creo que Un poquito Un poquito Nada más Un ratito Shares fuera Solo un ratito Un momentito Para poder ver Bien Que verga Es lo que pasa aquí Gráficos General El brillo Al máximo Para que se vea Un poquito más Ok Háganse para allá Cabrón Ahí voy Ok Hay mucha Hay mucha basurita aquí Pero 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 Puedo dejar Un camino De Antorchas Porque si no Luego me voy a perder Y voy a tragar Antes de que me Lleve el payaso Un caminito Wey Ok ok Es un Un pobre molusco De esos Wey Mira Mira Ay wey Ese cabrón Me puede hacer caca En un segundo Entonces Voy a cuidar Un poquito Para acá De hecho Uy wey Voy a hacer pipí Muy rápido Wey Diez segundos Bueno Creo que dure más de 10 segundos Algunos 30 segundos Pero sigue Sin ser Mucho Uff Voy a ver Vamos wey Si tengo que tener Cuidado Bien cabrón Aquí wey Adiós Ay wey El agua Le pegó El agua A la sangre Se le miró Wey Perigroso Perdió Un poquito Así wey Ok Yo creo que así Ya me siento Un poco más seguro Ay Y el arquero Este asqueroso Ya está No sé si enfrentarlo Wey No tengo No tengo ni mierda Para enfrentarlo La verdad Tampoco Uy wey Es mejor jugar Como culón Que jugar Como Como si fuera yo Un valientito Wey Porque si no Voy a perder Todo Y luego Me voy a molestar Mucho Ya no voy a querer Jugar Y no es el plan A ver Entonces Vamos a ver Cual es la capa A la que tengo Que ir Aquí muy Rápidamente Quitamos esto Capa Diamantes Mine Craft 1.20.4 Mejor nivel Nivel para diamantes En minecraft 1.20 Es Menos 5 Los diamantes Empiezan a aparecer Alrededor del nivel 10 Y 16 Y su abundancia Aumenta en medida Que se profundiza Según el sitio web De minecrafter El mejor nivel Para descubrir Diamantes Es el Menos 58 Sin embargo Es vital Tener que Escabar En el nivel Cuidado Cuidado La lava También abunda En esta profundidad Y el nivel 54 Es una alternativa Adecuada El Menos 54 Según También está Bien Ok Menos 58 Wey Vete a la Verga Tengo que Minar Un chingo Un Vergal Demasiado Para mi gusto O sea que Tengo que ir Aún más Hacia abajo Que creo que Lo mejor Va a ser Seguir aquí Seguir aquí Por este caminito Y darle De aquí Para abajo De aquí Para allá Para abajo Porque Que ruidajo Que hay aquí Wey Y sigue Y sigue Y sigue Eso Wey A ver Voy a hacer Una pequeña Puerta Aquí Digo Una Un sello Aquí Para que no Me Un sello De jutsu Para que no Me venga Nadie A chingar A mi madre Y aquí Vamos a hacerle Esto va a ser La subida Esto de aquí El agua Esta va a ser El ascensor Venga Para acá Voy a cerrar Todo aquí Muy bien Porque soy Un culón De mierda Voy a poner Una Una bardita Todo Primero Pardeadito No vaya a ver Yo por accidente A alguien Que no debo De ver Una Una gótica Culona Por ahí Que luego El enderman Quiera venir A partirme A mi madre Vete A la chingada Con la cantidad De creepers Que hay allá No debí de haber Sucumbido A mis deseos Más primales A tan temprana edad Que tengo Dos No sé Dos años Minecraftianos Si los contamos En años De algún animal O sea Soy un jovencito Yo soy un bebé De minecraft Todavía Es lo que quiero decir Vamos a romper esto Para que nadie venga Uy wey Si hubiera Si hubiera Otro más Para poder Hacer Un hacha Bueno Ok Jijiji Jijiji Voy a morir Voy a morir Sabía que iba a morir Sabía que iba a morir Pero no pasa nada A ver Vamos a buscar Donde era Déjame subo esto Chunks Espérate Cómo es Este de acá NVIDIUM Chunks 256 Chunks Creo que los estoy viendo ¿No? 256 Chunks No sé Creo que necesito Subir más A ver Bien rápido ¿Hacia dónde era? ¿Hacia dónde era? Para allá Para allá Porque ya está Está renderizado el mar Ya vengo Y no está tan lejos Eso es algo bueno Pero ¿Qué voy a hacer, güey? O sea, tengo que Tengo que ir Rápido Ovejas Ovejas Uy, aquí hay una abeja A ver, a ver, a ver Hombre, güey Necesito Necesito las ovejas Necesito Necesito matarte Perdón Espero que haya Otras dos Por aquí Y obviamente No las va a ver Porque Soy un desgraciado Sin suerte Y agarrar las cosas Y correr, güey Va a ser muy difícil Porque hay arqueros, güey Entonces Voy a ocupar Hacer primero La cama ahí arriba Mira, acá hay otra Veja blanca Esa café no me sirve Perdóname, bebé Otra oveja Es muy difícil, güey Lo de las ovejas, loco A veces A veces, güey Creo que eso Está imposible Mira Perdóname, perdóname Ok Güey Que tanto Que tanto Tienes tú, loco ¿Cómo puedes llegar Tan lejos A la bestia? Y lo padre Mira, mira, mira Este otro Y lo padre ¿Qué es? De hecho Se ve Se ve hasta allá, güey Lo que tengo Todo iluminado, güey Así está cargando Los Cientos Tantos de chunks, güey Que te digo Porque allá Cinchos son No sé si Los 32 chunks Pero creo que Es hasta más, güey Que no me pegue Ese güey Todavía Todo bien Ahora Acá Morita en chinga Me acuesto ahí Y listo A ver Ni quien me detenga, güey Lo de la cama Es lo primero Que tienes que hacer Yo desde idiota No lo hice Acá Ay, mira Un bebé zombie Loco Listo Madera Cama Dormir Sí, güey Son bien castrosos Los esqueletos A temprana A temprana De este El juego Son un asco A ver si no Desaparecen mis cosas Vamos a tragar eso Para que me llene Nada más de comida Porque si no Luego no voy a recorrer Ya avanzamos Un chingo Nada más Con lo de la cama Ya avanzamos Un chingo Bajar hasta las 58 Es una chinga O sea Para estar bajando Así Pone que si es muy seguro Y todo Pero Hombre, güey Qué hueva, loco La neta Demasiado molesto Y tedioso Loco Ya por acá No Todo derecho Ya perdí Ya perdí Un muslito Ve, güey De comida Y mis cosas Están allá Y si pierdo vida Peor pues Pero pues Allá ando yo Perdiendo vida Muchas cosas Por todos lados Ok Creo que Creo que Recuperé todo O Casi todo Al menos Creo que Recuperé todo Creo No, no creo que todo Por allá se me perdió Algún pico Pero pues es lo de menos Ya recuperando esto Ya está todo bien Ahí viene otro esqueleto Ahí vienen los esqueletos De hecho No, no vengas No vengas Vete chingas A tomar payalo Pado sober En cuanto tenga Mi pinche Armadura De hierro Me van a valer Verga Todos esos cabrones Voy a limpiar Toda esta Pinchizona Ni los murciélagos Se van a salvar Loco Con esto te digo Todo Yo creo que con esto Creo que con Como con 40 de hierro Creo que ya te haces Una armadura Completa Creo 31 Ya me perdía Con esta madre Ya aguanto dos golpes Pues sí Vete a la verga Con todo lo que hay allí Güey Está bien masiva La mina Güey Esta Qué pedo Güey Con esta mina Loco Está demasiado Gigante Güey ¿Viste eso Loco? No No es una mina Esto Es un minón Güey Es un tremegundo Minón Güey Ok Ok Vienes para acá Yo no quiero eso Tal vez Tal vez Te ponga en contra Del zombie Tal vez Te ponga en contra Del zombie Eso Ve allá Mira Tiene una mochila Que me va a dar después Pues Peleate con él Probablemente Debería de ayudar Al zombie Antes de que lo mate Listo Ya no somos panas Tú y yo Pa Mochila de calamar Güey ¿Cómo la pongo? No sé No sé cómo ponérmela CTRL Para ver el inventario No sé cómo No sé cómo ponerme La verdad Luego vemos Con 24 de hierro No creo que es con más Así Así Mira Así Así Ya estos pendejos De ahí no entran Porque no saben Dar brincos Esquineados Guache Idiota Que ropa No puedes No llegas ¿O qué? Te da miedo Güey Para acá Ven En culo Es que muy verguita Hijo de tu puta madre Bueno Mira te voy a matar Con el hueso De tu compa De tu mujer O no sé De quién era Este pinche hueso Pero de alguien De los suyos Órale cabrón Órale cabrón Con el hueso De tu familiar Te voy a chingar Güey A ver A ver A ver Bueno Llevamos ya casi Las dos horas Güey Yo creo que ya Llevamos buen avance O sea ya con esto De hacernos la cama Y la armadura de hierro Y ya fue Algo bien Güey Ya después Güey En el siguiente Directo Ya podemos bajar Más a gusto Con el armadura O sea no sé Si avance En caliente Qué chinga Es subir esto Güey Voy a tener que hacer Una Siempre lo hago De dos Siempre porque De un lado Lo hago Para Para unos raíles Siempre lo hago Probar unos raíles Aunque no tiene Ni sentido Pero pues Yo siempre lo hago Así de dos Como para que Uno sea subida Así normal Y la otra Sea raíles O le puedo poner Escaleras Y puedo subir Y bajar Así también Con las escaleras Me gusta Fíjate que lo del escudo Güey No estoy No me gusta mucho Lo del escudo Güey Fíjate No sé Güey Yo era muy fan De lo de La De lo de Cubrirte con la espada Güey Era muy fan De eso Y lo quitaron Güey Me va a tocar Hacer escudo Y Y Todos los pinches Escudos Que me tenga que hacer Aguantarme Pues Por el momento Güey Por el momento Lo que le quiero meter Es el mod De De las Dynamic Lights Y No más Lo de Hero Brain La verdad es que era una broma Güey A eso soy bien culado Güey No voy a aguantar Eso me da mucho miedo El Hero Brain Ah no me da miedo Güey Me da respeto No más por no decir Que soy un culón Güey Había hierro ahí No sé de qué Vamos a guardar cosas Madera Madera Granito 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 Terracota Güey Es que esto no es arcilla Güey Es terracota Güey No creo que eso se pueda cambiar de color Mochila de calamar Mantén CTRL Para ver el inventario Mantén pulsada La tecla mayos Para ver la descripción De la habilidad 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 Disponible por objetos Otorga los efectos De respiración Acuática Y visión nocturna Mientras estás en el agua ¿Cómo me pongo esto? ¿Cómo me pongo esto? ¿Cómo me pongo esto? ¿What the fuck? ¿Qué? Ahora la traigo puesta ¿Y cómo la veo? ¿Cómo la veo? K L I No Trans L No I I O No P K U Doble Shaders Tu capa Me puse los shaders U U I U K Shaders Disabled Ok Con la U Te los vuelves a poner Y con la K Te los quitas I T R Es para recargar Todo el Shaders Todo F G H J P M N B B Con la B Habilidad activada Es con la B Güey No güey Pues ya Ya fue güey Está bien perrísimo Es que con la B Te sale todo tu Acá Es como si fuera la E Pero sin esto Pues No pues ya fue Güey Vamos a hacernos Armadura Y nos sobra un poquito de hierro Güey Cierto Tenías razón Mira Vamos a hacernos Unas hachas Porque me gusta más Pilar con hachas Y unos cuantos Piquillos Algo bien Ya venimos bien Equipados Cabrón Con la U Era No con la Con la K Es con la K Es con la K U U La U es otro pedo Pues lo vamos a dejar aquí Chavalón Lo vamos a dejar aquí Chavalón En el siguiente directo Pues vamos a continuar Haciendo lo de Lo de la mina Ya vamos a ir a buscar Los diamantes Vamos a picar El La chingadera esta De la obsidiana Para poder ir al nether Y probablemente de ahí Creo que de ahí Se pueden sacar las cosas Para poder ir al Aether O al Al eden Se llama eden ahora No se llama aether Porque como es otro mod Pues El de la ed Ya nunca Nunca lo continuó El de la ed Ahora se llama eden Como que es un Mod de la parte No se Pero a todos mod Hasta el siguiente directo papi Ahí nos guachamos Good night